Buenas noches, que Dios les bendiga. Vamos a buscar en nuestras Biblias o en nuestros celulares Hebreos capítulo 4 versículo 15 y 16 Hebreos capítulo 4 versículo 15 y 16 Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Señor Jesús, te amo, gracias por este día que tú nos has regalado Gracias porque podemos estar contigo, podemos sentir tu presencia y podemos destinar este tiempo también para aprender más de ti, más de tu palabra Te pedimos que tú nos renueves Señor, las personas que están cansadas tal vez por el trabajo, por los quehaceres del hogar Te pedimos que tú renueves nuestras fuerzas Señor que podamos estar concentrados y concentradas con una disposición para poder aprender más de ti con un corazón abierto y sobre todo que podamos integrar esto que tú nos vas a entregar hoy para poder ponerlo en práctica de manera diaria Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén Cuando uno habla sobre estos versículos que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado, se refiere a Jesús El término sumo sacerdote era un término que se utilizaba en el Antiguo Testamento La presencia de Dios no era accesible a todos los humanos sino a un grupo determinado de personas que eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes quienes tenían que asistir en un momento especial a un lugar específico del tabernáculo y después del templo Entonces, no era una relación que fuera para todas las personas sino solamente para un grupo determinado Entonces, cuando habla acá sobre sumo sacerdote y se refiere a Jesús dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado porque él fue humano también pero no pecó Entonces, el que sigue dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Jesús cuando murió en la cruz hubo un evento que fue simbólico también que se rasgó el velo no sé si algunas personas lo han escuchado pero antes el templo estaba dividido en sectores y la presencia de Dios solamente estaba la presencia como ¿cómo decirlo? como más tangible ya estaba en un sector de ese templo que era en el lugar santísimo y que estaba dividido por unos velos entonces cuando Jesús muere se rasga ese velo y eso quiere decir que ahora todos podemos acceder a la presencia de Dios de manera individual ya no es necesario que exista un rito o una persona designada para acceder a la presencia de Dios sino que Jesús hizo que fuera la presencia de Dios accesible para todos nosotros con su muerte eso entre tantas otras cosas que conlleva la muerte de Jesús ya por una de las cosas más importantes es que luego de su muerte esa presencia de Dios el Espíritu es accesible para todos nosotros y por eso Él es nuestro sumo sacerdote porque antes los sumos sacerdotes significaban solamente para el pueblo de Israel pero el sumo sacerdote que es Jesús es para toda la humanidad no solamente para los israelitas ya entonces en el fondo no hay que tener como temor para acercarse a Dios porque Jesús ya hizo que fuera accesible para todos nosotros ya eso es lo que quiere decir este pasaje de la Biblia ahora cuando y lo que estamos hablando de hogares conectados y que no solamente tenemos que depender tal vez de un cierto grupo de pastores o de ministros o de músicos cristianos para acceder a tal vez un momento espiritual sino que cada uno de nosotros en nuestras casas y de manera individual tiene que ver con esto porque Jesús cuando murió no murió para que solamente los pastores accedieran a la presencia o no murió para que solamente los músicos cristianos pudieran estar conectados con el Espíritu Santo Él murió para que todos los cristianos pudiésemos acceder a su Espíritu de manera individual y directa no es necesario que exista un intermediario humano para que nosotros podamos conversar con Dios podamos aprender de Él y podamos en el fondo tener una relación de manera personal porque eso ya sucedió con Jesús y no hay otro por eso que la Biblia dice que no hay otro mediador entre Cristo o sea entre Dios y los hombres solo Jesucristo ¿ya? entonces en el fondo lo que nosotros tenemos que entender es que la religión es más que tal vez estos ritos y estas ceremonias que les comentaba anteriormente entonces les voy a leer ahora una reflexión y dice cuando piensas en religión ¿qué viene a tu mente? ¿reglas? ¿regulaciones y obligaciones o una relación íntima profunda con Dios? a mí me gusta considerarme una persona que tiene una relación personal con Dios a través de Jesucristo yo creo que Él murió para que nosotros podamos tener una relación viva e importante con Dios no solo un montón de reglas y regulaciones que estamos obligados a seguir sí hay ciertas pautas que Dios quiere que sigamos pero su propósito al darlas es protegernos de las consecuencias del pecado no son reglas o imposiciones al azar o por capricho porque Dios es ¡ay! que malo Dios entonces ¿cómo se le ocurre dar estas cosas? no es para protegernos de las consecuencias del pecado para que en el fondo no tomemos malas decisiones y después tengamos que andar acarreando con un sinfín de malos ratos y tristeza sufrimiento etcétera cuando tenemos una verdadera relación con Dios a través de Cristo la vida se vuelve muy exitosa porque Él despierta una pasión dentro de nosotros para amar a las personas y no tenemos que luchar para hacer las cosas que Él nos llama a hacer simplemente suceden de forma natural porque en el fondo es como cuando uno ama a una persona puede ser un hijo el marido una amistad muy importante uno como que no se obliga a quererla no hoy ya es que hoy día voy a me voy a proponer decirle tres veces a mi hijo que lo amo y las cuento hago un checklist lo hice hoy día a la mañana hoy día al mediodía y hoy día a la noche no porque el sentimiento y la relación es natural entonces por consecuencia las expresiones de amor también son parte de no es que uno se ande imponiendo a hoy día yo creo que le voy a tener que comprar comida a mi hijo porque como yo soy la mamá entonces yo creo que debería ser no es como para algunas personas decir dos dedos de frente o sea es obvio que si es mi hijo y yo lo amo y quiero que esté bien voy a procurar su bienestar en todas las áreas no solamente como en el aprendizaje sino que también en la vestimenta en la ropa en la casa etcétera lo mismo pasa con la relación que tenemos con Dios entonces una cosa que debemos tener claras es que Dios no está enojado con nosotros si hay una una cosa que personas necesitan escuchar una y otra vez es esta Dios te ama eso es todo al respecto puede que a él no le guste todo lo que haces pero él nunca dejará de amarte Dios no está impresionado con tus obras lo que a él le importa es tu corazón yo creo que la mayor cosa que Dios quiere oír de nosotros es te amo Señor gracias por todo lo que has hecho en mi vida quiero hacer lo que es justo sigue enseñándome Dios no espera que tengamos como una vida así muy plana y que siempre hagamos las cosas de manera correcta y que nunca le preguntemos nada porque siempre vamos a estar seguros de todo porque él también nos va poniendo ciertos desafíos en la vida para que vayamos creciendo y lo importante acá es reconocer que Dios sí tiene el control de todo y que nosotros podemos recurrir a él de manera ilimitada ya no quiere decir que Dios esté muy cerca o Dios esté aburrido de que le hagamos tantas preguntas que de repente a lo mejor uno se cuestiona mucho algunas cosas o es muy indecisa muy indeciso y no importa cuántas veces nosotros le podamos preguntar a Dios qué hacer o qué no hacer porque Dios está con una disposición súper amable y súper bondadosa a enseñarnos no él no está enojado con nosotros y a lo mejor de repente pensamos que podemos hacerlo perder la paciencia porque de repente no somos tan buenos hijos o buenas hijas como él esperaría pero la paciencia de Dios no es la misma que la paciencia que tenemos nosotros entonces igual si quiere le puedes decir perdón señor porque a lo mejor te agoto la paciencia pero en el fondo no dejar de comunicarse con Dios ya y no pensar que nuestras faltas o nuestros pecados son un impedimento para seguir una relación con él de hecho todo lo contrario cuando nosotros nos equivocamos o cuando nosotros cometemos errores eso nos debería acercar más a Dios porque es una prueba que necesitamos que él esté en nuestra vida porque si no nos equivocamos y cometemos errores porque por nosotros mismos estamos sujetos a ese tipo de de errores o de malas decisiones muchos de nosotros no oramos y pedimos a Dios por lo que necesitamos porque no pensamos que tenemos el derecho de pedir pero la Biblia dice que Dios quiere que aprendamos cómo recibir su misericordia entonces en Hebreos 4.15 que fue lo que leímos recién dice que tenemos un sumo sacerdote quien entiende nuestras debilidades porque él también vivió 33 años a lo mejor alguno de nosotros hubiese querido que Jesús hubiese tenido una vida un poco más larga que se hubiese no sé que se hubiese muerto a los 50 a los 60 y haber tenido muchos más años de aprendizaje y que él hubiese recorrido mucho más partes del mundo pero bueno Dios permitió que viviera 33 años y en esos 33 años vivió como hombre por lo tanto él sabe cuáles son nuestras debilidades porque la vivió en carne propia él fue tentado así como nosotros somos tentados pero él nunca pecó el verso 16 dice que podemos acercarnos confiadamente ante Dios en oración para recibir su misericordia y ser perdonados aquí dice imagínense que dice que podemos recibir su misericordia no que podemos recibir sus retos o sus enojos ya que nos se imaginan que la Biblia dijera acerquémonos a Dios para que él nos rete conforme a nuestro pecado y nos perdone yo creo que nadie quisiera acercarse a Dios porque va a saber que lo van a retar pero aquí dice acerquémonos a Dios para recibir su misericordia que es una actitud muy distinta a lo que tal vez nosotros pensamos que Dios tiene ya él nos recibe con misericordia con bondad con cariño con amor cuando también queremos referirnos a una verdadera relación con Dios tenemos que considerar que somos nuevas criaturas por lo tanto tenemos nuevas características entonces el ser cristiano se trata de vivir una vida vibrante y emocionante con Cristo y va de la mano con el desarrollo de una relación personal con él Jesús quiere que nosotros estemos enamorados de él no que solamente estemos convencidos de que él existe y que estemos convencidos de que él es bueno y está permanentemente en nuestra vida sino que también tengamos una relación y sentimientos de gratitud de amor de cercanía con él ya porque una cosa es creer que Dios existe y otra cosa es tener una relación con Dios y ahí yo creo que hay un paso como súper importante y que marca la diferencia de nuestra vida como cristianos entonces tal vez un buen desafío sería revisar en qué etapa del cristianismo estoy estoy solamente creyendo que Dios existe y que él es bueno y que bueno todo lo que nosotros conocemos que casi es como parte de nuestra cultura o ya estoy en la etapa de decir tengo una relación con Dios yo lo siento como un padre lo siento como un amigo lo siento como un compañero estoy de manera constante comunicándome con él cuál será nuestra postura frente a nuestra reflexión interna quisiera que nos diéramos un par de segundos para preguntarnos estoy solamente creyendo o estoy teniendo una relación y si estoy solamente creyendo qué me falta para tener una relación y si estoy en una relación estoy en una relación realmente vibrante y apasionada o en una relación monótona y aburrida son buenas preguntas encuentro yo me la estoy también autorrealizando también es importante saber que si somos nuevas criaturas y por lo tanto tenemos nuevas características y que el cristianismo no quiere decir que solamente creemos en Dios sino que tenemos una relación con él debemos vivir una vida con Dios voy a volver a leer algo que es importante dice Dios quiere estar involucrado en todo lo que hacemos él quiere que tengamos comunión con él lo que significa que debemos comunicarnos comunicarnos con él perdón a lo largo de nuestro día como lo hacemos con alguien que es nuestro amigo o miembro de la familia saber que Dios nos ama amarlos pasar tiempo con él y ser agradecido por lo que él ha hecho está haciendo en nuestras vidas una ayuda a tener una verdadera relación con él entonces luego de esto otra pregunta importante ¿cómo puedo tener una relación más estrecha con Dios? supongamos que todos los que estamos aquí todos los que están viendo esta transmisión ya tienen una relación con Dios ya pasaron la etapa del cristianismo de solamente creer y que ya tienen una relación hay una cercanía y hay una motivación por cultivar esa relación vamos a dejar hoy día a las personas que solamente creen en la reflexión de que es lo que les faltaría y vamos a enfocarnos en las que ya tienen una relación ya otro día vamos a hablar de las personas que solamente creen y cómo pasar a una relación así que no se lo pierda hoy día vamos a hablar ¿cómo puedo tener una relación más estrecha? entonces desarrollar una relación más estrecha con Dios es una meta admirable y refleja un corazón verdaderamente renacido o sea que volvió a nacer porque sólo aquellos que están en Cristo desean una relación más cercana con Dios también debemos entender que en esta vida nunca estaremos tan cerca de Dios como deberíamos serlo o desearlo la razón de esto es el pecado persistente en nuestras vidas esto no es una deficiencia de parte de Dios sino de nosotros nuestro pecado sigue siendo un obstáculo para la comunión plena y completa con Dios que se realizará una vez que estemos en la gloria en el cielo con él de manera directa ahí sí que directa 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 ya no solamente de manera espiritual sino que de manera directa como dice el apóstol Pablo ahora vemos como a través de un velo o como un espejo empañado pero un día lo veremos cara a cara ahora estamos con este velo o sea con este espejo empañado porque todo ese empaño es el pecado entonces por eso no lo podemos ver de manera directa pero un día sí lo vamos a ver de manera directa cara a cara mientras tanto ¿qué podemos hacer? incluso el apóstol Pablo que tenía una relación con Dios tan estrecha podía tener una vida que aún podía ser más cercana decía en Filipenses 3 8 y 9 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por cual por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por ley sino que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe no importa donde estemos en nuestro caminar con Cristo siempre podemos tener un andar más cercanos y aún glorificados en el cielo tendremos toda la eternidad para crecer en nuestra relación con el Señor lo que estamos viviendo ahora es como una antesala a lo que se va a vivir eternamente entonces es importante considerar que lo que hacemos hoy tiene un impacto eterno también ya hay cosas que son temporales todo lo lo terrenal es temporal la ropa el trabajo la casa los autos todos los bienes materiales son temporales entonces la idea es que uno también le dé el valor que tienen temporal y que las cosas eternas como las relaciones por ejemplo y una de esas la relación con Dios le podamos dar el valor que tiene que es eterno y hay cinco cosas básicas que podemos hacer para tener una relación más estrecha con Dios lo primero que podemos hacer para tener una relación más estrecha es hacer un hábito diario de confesar nuestros pecados a él si el pecado es la barrera en nuestra relación con Dios entonces la confesión elimina esa barrera porque cuando yo era chica y hacía algo que yo sabía que a mi mamá no le gustaba yo trataba de esconder esa esa acción entonces yo trataba de evitar a mi mamá para que ella no me pillara por ejemplo si esto no pasaba muy frecuente pero cuando no hacía la tarea por ejemplo yo sabía que mi mamá se iba a enojar porque era parte de mi responsabilidad hacer la tarea si yo no lo hacía yo guardaba el cuaderno para que mi mamá no lo encontrara y trataba mamá perdón trataba de evitarla para que ella no me preguntara cómo me estaba yendo en el colegio porque si no le iba a tener que mentir eso mismo pasa con Dios cuando no le confesamos nuestros pecados y a veces de manera súper inconsciente pero cuando uno se imaginan que yo hubiese sido más astuta y le hubiese dicho al tiro a mi mamá ¿sabes qué? no hice la tarea me hubiese ahorrado muchos momentos de incomodidad no hubiese andado con el cuaderno escondido y no lo hubiese trataba de no sacarlo de la mochila andaba con la mochila y iba a todas partes para que la mamá no me viera el cuaderno muchas veces hacemos lo mismo con nuestros errores o con nuestras malas decisiones y no se las queremos contar a Dios y en realidad no sé por qué porque Dios no está enojado con nosotros mi mamá no me iba a castigar si es que yo no hacía la tarea me iba a preguntar por qué no la hice y me iba a hacer hacerla obviamente pero no iba a ser como oye cómo se te ocurre no sé qué lo más probable es que me hubiese dicho esto no se hace tienes que ser responsable si quieres aprender tienes que hacer las tareas entonces en el fondo confesar nuestros pecados no exactamente gracias mamá nos libera estamos absolutamente en vivo nos libera está tan interiorizada con el mensaje el día de hoy nuestra pastora que atrás de la cámara me sigue soplando igual que cuando estábamos en la iglesia ¿se acuerdan? lo mismo como segundo punto bueno el primero entonces era confesar nuestros pecados lo segundo que podemos hacer para tener una relación más cercana con Dios es escuchar cuando Dios habla muchos hoy en día están persiguiendo una experiencia sobrenatural de oír la voz de Dios pero el apóstol Pedro nos dice que tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones eso está en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 esa palabra profética más segura es la Biblia en la Biblia escuchamos la voz de Dios para nosotros es a través de las escrituras inspiradas por Dios que nos convertimos en enteramente preparados para toda buena obra eso sale en segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 así que si queremos acercarnos más a Dios debemos leer regularmente su palabra en la lectura de su palabra estamos escuchando a Dios hablar a través de su espíritu quien ilumina la palabra para nosotros otra cosa que es muy importante que podamos hacer para estrechar nuestra relación con Dios es hablar con Él mediante la oración si la lectura de la Biblia es escuchar a Dios a través de lo que estamos leyendo nosotros también tenemos que decirle lo que hay en nuestro corazón para esto podemos considerar la oración modelo de Jesús que está en Mateo capítulo 6 del versículo 9 al versículo 13 las tres primeras peticiones en esa oración se dirigen hacia Dios ser santificado que venga su reino y que se haga su voluntad las tres últimas peticiones son peticiones que hacemos a Dios después de cumplir las tres primeras danos nuestro pan diario perdonarnos nuestras deudas y no que no nos deje caer en tentación esas son como las prioridades que Jesús tiene a la hora de realizar su oración que es el modelo para nosotros que bonito que seamos santificados que venga su reino y que se haga su voluntad eso debería ser nuestra prioridad también si para Jesús esa fue la prioridad y nosotros queremos imitar a Jesús deberían ser esas también nuestras prioridades y después que nos dé el pan que nos perdone y que no nos deje caer en tentación es una buena enseñanza para el día de hoy lo cuarto que podemos hacer para tener una relación más cercana con Dios es encontrar a otros creyentes con el que podamos estar frecuentemente en conversación porque esto es de vital importancia para el crecimiento con demasiada frecuencia nos acercamos a la iglesia a la iglesia como templo y a la iglesia como grupo con una mentalidad ¿qué beneficio puedo sacar de esto? rara vez nos tomamos el tiempo para preparar nuestros corazones y mentes para adorar una vez más los salmos nos muestran muchos llamados de Dios a su pueblo para venir a adorar por ejemplo salmos 95 1 y 2 Dios nos invita y manda a entrar en su presencia para adorar ¿cómo podemos nosotros? su pueblo no responder no solo nos da asistencia regular a la iglesia la oportunidad de venir a la presencia de Dios sino que también nos da la oportunidad de tener comunión con el pueblo de Dios al llegar al llegar a la casa del Señor en adoración y en comunión con su pueblo no podemos evitar acercarnos más al Señor como resultado es obvio que si yo pertenezco a un cuerpo pertenezco a una iglesia y estoy en frecuente adoración en esa comunidad por consecuencia voy a estar más cerca de Dios porque me voy a estar nutriendo de cosas que me hagan crecer espiritualmente entonces una buena revisión tal vez sería ver con qué persona estoy relacionándome y con cuánta frecuencia y qué provecho tengo yo de esas relaciones y qué provecho tienen las otras personas de la relación y si me están acercando o no a Dios y si yo estoy acercando o no a Dios a otras personas nos vamos a ir con otras preguntas para a dormir porque no iba a decir a la casa pero ya estamos en la casa finalmente ya vamos a hacer un repaso lo primero para acercarnos a Dios era confesar nuestros pecados y no estar con la incomodidad eternamente lo segundo es leer la palabra porque así escuchamos a Dios lo tercero es orar a Dios porque así nosotros nos comunicamos con él lo cuarto es poder pertenecer a un cuerpo de creyentes y lo último para tener una relación más estrecha con Dios se basa en una vida de obediencia Jesús dijo a sus discípulos en el aposento alto si me amáis guardad mis mandamientos esto está en Juan capítulo 14 verso 15 Santiago nos dice que al someternos a Dios mediante la obediencia resistir al diablo y acercarnos a Dios él se acercará a nosotros esto está en Santiago 4 capítulo versículos 7 y 8 por otra parte Pablo nos dice que en romanos que nuestra obediencia es nuestro sacrificio vivo de acción de gracias a Dios esto está en romanos 12 1 debemos tener en mente que todas las exhortaciones bíblicas a la obediencia se presentan como nuestra respuesta a la gracia de Dios que recibimos en la salvación no ganamos la salvación a través de nuestra obediencia por el contrario es la manera por la que mostramos nuestro amor y nuestra gratitud es el resultado en el fondo de nuestro amor y nuestra gratitud si usted no es tan obediente o si un hijo no es tan obediente con un padre o una madre algo está pasando ahí por lo tanto también si nosotros no somos tan obedientes a Dios algo también está pasando en nuestra relación si nos cuesta ser obedientes es porque y la obediencia está relacionado con el amor y con la gratitud entonces algo está pasando con el amor y algo está pasando con la gratitud porque van de la mano estas tres cosas así que después de haber dicho todo esto todo esto para terminar y también teniendo en cuenta que estamos en octubre que es un mes muy importante para nuestra comunidad cristiana evangélica protestante ¿qué tiene que ver todo esto con este día de las iglesias evangélicas en Chile? ¿en qué tiene que ver Martín Lutero? porque tal vez muchas personas han escuchado esta persona pero no tienen claridad sobre lo que lo que hizo realmente si queremos tener una relación estrecha con Dios y que todo esto es marcado en lo que estamos conversando de hogares conectados tener una estrecha relación con Dios tener una relación directa fue algo que estuvo en crisis durante los años 1500 o sea en el siglo 16 en ese siglo la relación con Dios nuevamente se había vuelto a un grupo selecto de personas que eran los sacerdotes Jesús había rasgado el velo y la presencia de Dios era accesible para todos nosotros y en el siglo 16 eso volvió atrás con la codicia de algunas personas que participaban en la iglesia católica en ese tiempo y ellos solamente hablaban la palabra de Dios en un idioma que no era entendible para todas las personas y habían cobros por las indulgencias que era en el fondo perdonar los pecados por lo tanto Martín Lutero leyendo la Biblia se dio cuenta que Jesús ya había roto eso y que no podíamos volver atrás y depender de personas para tener una relación directa con Dios y por eso entonces se crea esta reforma y que por eso se llama protestante porque protesta en respuesta a estas situaciones que estaban sucediendo en el siglo XVI hace muchísimos años atrás gracias a Dios que no vivimos en ese tiempo sino que ahora nuevamente tenemos la oportunidad y nuestros líderes cristianos también han comprendido que la manera en que nosotros podemos relacionarnos con Dios no es mediante el dinero no es mediante el conocimiento no es mediante el estatus social no es mediante los sacrificios que podamos hacer sino que es solamente mediante Cristo y esto que nosotros tenemos como oportunidad del día de hoy ha sido el resultado de muchas personas incluidas Jesús que han permitido que nosotros podamos tener este privilegio así que por favor le voy a pedir que lo valore que no lo desaproveche que no piense que es algo que siempre estuvo así sino que nosotros tenemos el privilegio de acceder a la gracia al Espíritu Santo de manera directa y por lo tanto debemos tener en nuestro corazón la el agradecimiento y la disposición a poder aprovecharlo al máximo y no creer que porque no estamos yendo al templo estamos lejos de la presencia de Dios porque esto no es así no dependemos de ninguna persona para poder estar en contacto con Dios no dependemos de ningún rito ni de ninguna ceremonia para estar en contacto con Dios solamente dependemos de Cristo y Él siempre está dispuesto a ser el mediador entre Dios y nosotros así que vamos a orar para darle gracias a Dios por todo ese sacrificio que Él hizo Jesús estando acá y también le vamos a dar gracias a Dios por todas las personas hombres y mujeres a través de la historia que han permitido que nosotros podamos tener este conocimiento y que podamos también acceder a Dios sin intermediarios y que ese paso por la historia y que hoy día nos permite tener este nivel de conocimiento y por lo tanto este nivel de comunión siga permaneciendo que nosotros también seamos preculsores de una relación directa con Dios así es que le voy a pedir a Joel que pueda guiarnos en una oración y ahí cada uno en sus hogares también que podamos estar conectados con este sentimiento de también pertenecer a este cuerpo que sigue los mismos mandatos que Jesús nos enseñó que Dios les bendiga que Dios oye la ל�ied que Dios es que Dios